La poca astucia de un policía que violó la ley, un enorme hueco que se abrió en la tierra y la torpeza del chofer de un camión de carga fueron captados en video. Y aquí les presento las impactantes imágenes. En su tiempo libre, un fin de semana, un policía de Alabama se dedicó a violar la ley. Estas imágenes muestran cómo participaba en carreras ilegales en las calles, nada menos que con su uniforme y a bordo de una motocicleta de la policía. Su peligrosa competencia fue grabada en al menos dos oportunidades y colocaron las imágenes en la Internet y tras haber sido puesto en evidencia, inmediatamente renunció a su cargo. La tierra se abrió en la Florida tragándose dos casas. Los equipos de emergencia han rodeado el vecindario y como precaución han evacuado al menos otras seis viviendas y tuvieron también que interrumpir el servicio de emergencia eléctrica en el área. Un padre y su hija dormían en el interior de una de las casas cuando ocurrió el desastre, pero por suerte lograron salir ilesos. Y un accidente le costará caro a un chofer en Australia que podría tener que pagar los cuantiosos daños materiales que causó de su propio bolsillo. Una cámara de vigilancia capta como uno de los contenedores de su camión se levanta justo en el instante en que va a entrar a un túnel destrozando parte de la estructura y del vehículo. Al parecer se agachó para recoger sus lentes y activó accidentalmente la palanca que levanta la carga. Bueno, si quiere ver más de estas impactantes imágenes vaya a primerimpacto.com. También están en uvideos.com.